En Lake Louise, un lugar mágico, es un lago dentro del Parque Nacional de Banff en Canadá, dentro de las montañas rocosas de Alberta, con colores hermosos, paisajes envidiables y actividades únicas. Estamos en Lake Louise, un lago en el Parque Nacional de Banff en Alberta, Canadá. Es uno de los lugares donde los turistas les gusta más venir a turistear, porque la verdad es que está increíble. Wow, de verdad. Yo lo he visto, lo he visto mucho en muchos videos de Instagram, de TikTok, de Facebook, que muchos turistas vienen y en estos videos se ve increíble. Vamos a ver si es verdad. La idea de venir hasta aquí era patinar. Aparentemente ha caído bastante nieve, lo que complicaría un poco patinar. No sabes qué, si estoy viendo personas patinando justo ahorita. Aquí tenemos un letrero, creo que es claro, no necesitamos traducciones. El hielo se puede romper y pues la historia ya se la saben. Te congelas muy rápido, te da hipotermia. Además de que pueden existir corrientes debajo del agua, lo que te jalaría. Y donde caíste no puedes regresar. Tengo miedo en este momento. Pues podemos ver que hay muchísimas personas que están disfrutando de este día. Justo aquí en el lago, al lado, inclusive a unos cuantos metros, vemos el hotel... Fairmont. Fairmont, uno de los hoteles más prestigiosos que existen. ¡Qué elegancia la de Francia! Yo creo que esta localización aquí en La Club East es la más prestigiosa del hotel. El costo debe ser elevado. Y creo que una vista desde allá arriba, viendo esas montañas y el lago congelado, lo vale. Ya saben, yo vengo y digo, a mí no me pasa nada, no tengo frío. El macho. Llevamos escasos 20 minutos caminando. Yo me quito el guante y se me están congelando los dedos. También las orejas. Se me olvidó traer protección, bufanda. Pensé que traía una bufanda, pero no la traje. Pues queda de experiencia, ¿no? Ya saben. Caminas sin zapatos en tu casa porque ahí sí te enfermo. Ya saben, si piensan visitar Canadá o algún lugar que esté así de frío, es necesario tener protección. Vean nada más. Y lo que les comentaba, el hotel está a unos cuantos metros. Es caro. En esta ocasión no nos vamos a quedar en el hotel. Venimos de paso, pero ¿por qué no un día así? Yo creo que algo interesante también de Lake Louise. ¿Cómo se dice? Lake Louise. Yo creo que algo interesante también de este lugar no solamente es el lago congelado, el hotel, el poder esquiar y caminar sobre la nieve, sino también es caminar y ver estos paisajes entre la nieve, entre los árboles, el bosque, disfrutarlo. A este lugar le tomamos una actividad más. Caminar y ver los pinos de nieve totalmente congelados, llenos de nieve, el piso blanco, disfrutar de un momento agradable. En el invierno es hermoso, pero en el verano también lo es. En invierno todo es blanco y se congela, como podemos ver ahora. Pero en el verano también es súper bello. El agua se torna de una tonalidad verde, azulada, algo así como turquesa, que es increíble. También vamos a estar visitándolo. El color de este hermoso lago se debe por el polvo de roca que llega hasta ahí y por el agua que se derrite de los glaciares cercanos. Tiene una superficie de casi un kilómetro cuadrado, una longitud de tres kilómetros y casi medio kilómetro de ancho. En el verano alrededor del lago hay varias rutas de senderismo, bicicleta, equitación, escaladas, kayaks y canoas. En el invierno se puede practicar el esquí, snowboard, el patinaje y hasta la pesca. Una de las principales actividades de este lugar en el invierno es el patinaje. Dentro del hotel podemos rentar un par de patines por tan solo $25 dólares aproximadamente por dos horas. Es sencillo, simplemente después de rentar los patines tienes que venir aquí a donde está el lago congelado. Hay varios de estos bancos, te sientas, dejas tus zapatos ahí en la nieve, como podemos ver ahí están dejando sus cosas. Te pones los patines y te vas a disfrutar de un buen día y una experiencia inolvidable. Parece pues que no hay problema de verdad por dejar tus cosas, no pasa nada. Entonces ahorita regresamos y no, me iba a caer, perdón. No lo grabé pero estuve a punto de caerme. No sé patinar pero aquí estamos de verdad por la experiencia. A ver si grabo una caída de mí por ahí. Y pues bueno, a pasar vergüenzas de verdad. Vamos hacia el punto más lejano a ver las montañas. Uh, hay mucha gente hasta allá, pero están caminando, no están patinando. Vemos que hay muchas personas, turistas de todos lados, muchos niños jugando, hockey, que es el deporte nacional de Canadá, todos aquí lo juegan. Es como el fútbol, en México es súper popular y todos siempre están jugando en la calle, fútbol, en el recreo, pero aquí lo que se hace es hockey. Hockey lo vas a ver en todos lados. Veinte minutos después. Los grandes también nos equivocamos, caemos pero nos levantamos. Y más si alguien nos ayuda. ¡Eh, otra vez en el juego! ¡Hasta ahí! Espérense, ya se detuvieron a darle like a este video. Si no le han dado like, nos ayudarán muchísimo haciéndolo. A pesar de que la temperatura es menos 20 grados centígrados, ya les puedo decir yo que no se siente. Al principio sí, cuando llegamos me estaban doliendo las orejas, me estaban doliendo los dedos, me estaban doliendo los pies, pero una vez que entras en calor, que empiezas a activarte, que patinas, que caminas, la adrenalina de todo, vaya que te distraes y el frío pasa a segundo plano. Dicen que, o sea, la gente dice que odia el invierno por el frío, pero cuando aprendes a hacer deportes de invierno y que sales a divertirte, ya no lo sientes el frío. Y de hecho, la gente que odia el frío son los que no hacen deporte de invierno. Sí, sí, así es, tengo la cara toda roja. Ahorita estamos patinando en una zona controlada, que está limpia para poder patinar, pero todo el lago está congelado. Es una capa importante del hielo. Lo que pasa es que no está limpio y no podemos patinar, porque acaba de nevar y eso dificulta que los patines se deslicen. Antes de entrar al lago, en toda la orilla, vemos muchos letreros que dicen que el hielo se puede romper. Recordemos que estamos en un lago congelado y siempre hay riesgos. No quiere decir que sea totalmente peligroso, es muy raro que suceda, pero dependiendo de la estación del año y la temporada puede pasar. Mira, están haciendo esquí. Wow. Pero hoy es un día soleado, un día tranquilo y estamos disfrutando. Aquí en Lake Lys. Va a aprovechar para ser un ángel de nieve. Es justo allá atrás de mí, en el que se patina, que está el lago, en el que salen esos videos hermosos que les voy a estar dejando por aquí. Pero no está limpio. Acaba de caer nieve, lo que hace que no podamos patinar. Yo quería patinar allá al frente del hotel, donde está la pista de hielo y patinar aquí. Creo que nunca se patina allá, es pista para esquí. Allá atrás, en medio de las montañas, donde está todo el lago congelado, es donde pretendía patinar, pero me están diciendo que no se patina, que lo que se hace es se esquía. Y recordando dónde rentamos los patines, también rentaban esquí. Hubiera estado bien interesante, bien padre hacer eso, pero como pueden ver, el sol se está ocultando y es momento de irnos. Y amigos, si les gustó este video, no olviden compartir, darle like, suscribir. Quiero darle el agradecimiento a nuestro guía, a nuestro camarógrafo, nuestra querida y bella princesa por acompañarnos aquí a Lake Lys, a este recorrido. Recuerden, si les gustó, denle like, compartir y suscribirse. Se los agradeceríamos mucho. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.